La colchora, a Corte. Galicia, da tristura triste, a Corte. Galicia, doce de rio calada, a Corte. Galicia, da foco emigrante, a Corte. Galicia, guerra de la zona, a Corte. Galicia, tafea a la shorta, a Corte. Galicia, ardela de queda, a Corte. Libre para servir, libre para servir. Libre para no ser, libre para no ser. Libre para morrer. Libre para comer, Libre para comer, Libre para comer, Libre para comer, Galicia la Vega, Galicia Nostra, Galicia Pariñeira, Galicia Nostra, Galicia Oreira, Galicia Nostra, Galicia Irmandiña, Galicia Viva Ida. Recollote la tierra, estás muy funda, recóllote los pueblos, estás muy toda, recóllote la historia, estás de tu rosa, recóllete y hérgote, no verbo entero. No verbo verdadero que fala o pueblo, recóllete para os novos que ven con forza, para os que ainda no marcou a maia de algora, para os que saben que ti podes ser otra cosa, para os que saben que o hombre podes ser otra cosa. Sabemos que o hombre podes ser otra cosa, sabemos que o hombre podes ser otra cosa, sabemos que ti podes ser otra cosa, sabemos que o hombre podes ser otra cosa. y los colores de vidrio siempre atentan. Una cosa que va curando las cebras. Churve correndo, pasa, puja, lista, se trata. ¡Urra! Y va siempre acompañada con el baile de las volvoretes. Corre agua por el río, corruzido de su sol. Los pacharos que escuchan escapan de su calor. Corre agua del mar, hasta picarse con la arena. Me despelechan los peces que no se levan marido. Ven, o premio de poesía, otro premio de poesía, es para, con seudónimo Lúa Chea, Raquel Ema de 4º A, que escribiu un poema de amor muy bonito que se chava Soño Indefinido. Cada vez que soñas con meus pensamentos, faísme tan longo o camiño do despertar, soño con ter tomo carón, cada día, a cada momento, a cada ente. Poderías decir que formas parte da miña vida, pero non é así, é esa miña vida. Sen lugar a dúbidas, o salón que percorre as miñas veas é a agua dos teus litos, deses veitos que coro ubicados por los meus veitos vermelos. Feches solos, intento lembrarme dos teus oiros. Aquel día, no corredor, alónxaste, no te logro alcanzar. Coro, doume conta. O teu corazón é un candado pechado, que despois de anos foi aberto por un amor inocente como funeu ese día. Tan pechadas como este sol, que tanto tempo leva apagado. Dende aquel día, o día en que me enamorei de ti, o día en que me entreguei. Non podo dicir como me chamo, quizás porque non o sei. Medio. Poderías ser a mellor palabra para describirme, e, polo tanto, desimilarme. Medio. Son a medio. Desde que fun creada, nunca fun feliz. Non teño pais, nin tampoco familia. Fun feita a partir dun proceso químico, poco como no universo. A pesar de que estive en moitos lugares, non fun capaz de conhecer a fertilidad. Cheguei a cambiar. Podese dicir que é amor de ti. Aí nada estive en congelado durante horas para logo revivir o meu estado normal. Teño me desfeito con fortes golpes para logo apañar rapidamente os meus fragmentos dispersos antes de que desapareceran e volveran a ser simples átomos. Son un ser casi inexistentes. Nenho ni contra os seus.